¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Bien mi semilla, güey, que este... Bueno, no sé si esa es mi semilla o estoy pendeje yo y no la actualicé. Pero si no es, pues voy a quedar como pendeja. ¡Ay, saludos a los miembros! ¡Vamos a saludar a los miembros! ¡Vamos a saludar a los miembros como en buen video de tirando por un Uber! Pero no sé si sí está bien o no. Entonces, ahí van los saludos pa' el maldo, el más sold, güey. Es el Roberto Boy Cacarita Feliz, 12 meses. Kiel, 86, 8 meses. Saida Aldaco, 7 meses. Chris Gamer, 7 meses. Joss M66, 5 meses. Sumitokotomi, 4 meses. Rubén Ludo, 4 meses. El Marcos, el güey que paga así un chingo de feria en mi embrome, en el miembro más cabrón. 2 meses. El Hades, 2 meses. Y el Ramón Carrizo, 2 meses. Digo, un me. El Ali, un me. Y Camilo, 5 días. ¡Ah, bienvenido Camilo! Ojalá que no sea el que canta, o ese güey que canta así de... No me acuerdo pa', pero que tiene el bigotito así bien culero. Ojalá que tú no seas pa'. O sea, sí me gustan algunas canciones, pero no manches, qué pinche bigotito. Iron Legion pa'. No sé quién es el que voy a conseguir, banda. Nada más vi que tiene un nombre así y dije, pues se me antoja pa'. Se me antoja, voy a conseguir. Así soy yo de cabrón. O sea, ya no necesito nada pa', pero consigo cosas por quiero. Ten. Ten friscas pa'. Te digo, ten tickets pa'. Me sobran, mira. Ahí está tu ticket, métetelo por el culo. Así soy yo, banda. Esa es la persona que soy. Yo sé. No soy precisamente el mejor del mundo, pero ahí está. A ver, no sé quién es el que me va a tocar entonces. Voy a ver aquí, banda. No te voy a decir porque yo ya sé quién es, pero no me acuerdo muy bien qué hace. Bueno, de hecho es que no sé cuál es de todos. Es el pedo. Más o menos sé qué hace cada uno. Bueno, no sé cómo atacan porque llegué a ver un video, pero no sé cuál era mejor ni peor. No me acuerdo. Ni qué chingados hacían. A ver, ve. Este ya lo tengo. Entonces ese no es. Este también ya lo tengo. Entonces ese no es. Este bombardero brutal. Miau fortaleza aérea. No, este no lo tengo. ¿Este es el nuevo o no? No, no es cierto. No. Este ya lo tengo. El cuerpo desplorador brutal, güey. Baño deluxe brutal. Guardianes subterráneos. Sabrá Dios, güey. Globo aerostático SRL. Atlantis Logistics. Sabla. Ese güey ni sabía que estaba, güey. Death Destroyer R brutal. Diabolosa cruza asedio. What the fuck. Eh, Gatate. Este es el Garruset brutal, banda. Este es el nuevo, ¿no? Y Gatate, ¿qué trae? Este es el... Maldiza a los enemigos. N... Eh, Rassit. Banda. Ni no lo sabe. Pa, no salió Rassit. Maldiza a los enemigos. ¿Qué? ¿A los enemigos qué? Y zombies. Probabilidad de ralentizar. Inmune al veneno. Evita que los enemigos. Zombies revivan tras la muerte. ¿El veneno es el Poison, men? Sí, güey. Porque Poison es veneno en inglés, ¿no? Inmune al veneno. O sea, el Poison. Oye, está muy chingón eso. Para mí me gusta mucho eso. Porque de todos modos nos tenemos que ir a pelear. ¿Con quién? ¿Pero le metí a Poison? No me acuerdo. Pero había un güey que metía a Poison. Ok. Vamos a darle. Nada más que no me acuerdo si la semilla está mal. Así que a ver. Pirate cat. Aquí tiene que salir un pirata, banda. Si no estoy, pendeje yo. Tiene que haber un pirata o si no estoy, pendeje yo. Vámonos. Bien. Bien, banda. No saludé por nada. Bien. Bien, perro. Bien. Mi saludo no fue en vano, pendeja. Ponte. No, no. No es cierto. No, no. Eso no, refiero. Este, ahí está. Primero tenemos que ver el almacén, men. No vaya a ser que no haya espacio. No, sí hay un chingo de espacio. Ok, banda. Vamos a hacer más o menos siete tiros, men. Y vamos a conseguir nuestro nuevo carrito. Así que vamos a darle uno. Vamos a darle. Trollado pool. Ahí está, pa. Ahí está. ¿Quién era? No sé cuál es, men. No sé cuál. Te juro. Baño deluxe brutal. Ok. Es que este sí no sé, güey. ¿Cuál era? Es un baño. Ni me acordaba que esta cosa estaba, men. Tengo un baño, pa. Conseguí un baño. A ver. Usar. Cambiar por NP, ¿no? A ver, ¿este qué hacía, güey? El balneario móvil. Pero déjame leer, pues, culo. Déjame leer, culo. A ver. Tengo muchas ganas de darle mucho NP al demonio descarriado. ¿Van de visto que mucha gente lo usa en niveles así de bosses? Pero ¿sabes qué es el que yo...? Yo me gastaría fácil, güey, un ticket de platino para conseguir un last boss. Me muero por mi last boss, men. Me muero por mi last boss. Yo creo que es el gato que más quiero, men. O sea, no es el que más me gusta, pero sí es el que más quiero justo ahorita, van. Aquí se lo broño, acá. Perfecto. A ver. El balneario móvil más famoso del mundo. Viaja sin dejar de lado ni la comodidad ni el estilo. O ni ataques súper fuertes que ralentizan a los zombies. Ay, nada más. Pues nada más ralentizo a zombies. A ver. Tal vez me subiendo lo mejor. Una organización secreta que defiende al ejército felino. Oigan, cambió mucho. Banda pusiera un baño. What the fuck. Defiende al ejército felino de los ataques que lanzan los chuchos desde abajo. O sea, los zombies, ¿no? Porque cuando se entierran y así. O ni ataques súper fuertes que paralizan... Oh, ahora son súper fuertes, men. Antes también eran... Ah, tope, dejo yo. Entonces tiene súper fuerza. Y ralentiza, ¿no? O no tiene súper fuerza. No, no tiene súper fuerza. Es eficacia, men. Eficacia, paralización. Ah, es paralización, güey. Pensé que era ralentización. Ahí dice ralentizan. Entonces, ¿qué es, güey? ¿Quién soy? Ahí dice ralentizan, banda. Y el efecto es paraliza. Esas traducciones, papu. Esas traducciones, papu. Ok, si paraliza, está muy bien, ¿no? Si ralentiza, yo creo que no está... Vamos a mejorarlo hasta que pueda. Güey, ya se me acabó, pa. Nivel 23 se queda. Este... Vamos a verlo en su forma de baño, men. Quiero probarlo primero en su forma de baño. Eh... Quítate tú, bendije. No sé qué es ahí. Vale 4600. Te vas a la... 4600. Pues, ¿qué eres o qué, padrino? Pichi baño feo. A ver, vamos a darle aquí. Tengo que seguirme. Entrega nivel 5. Estará muy difícil, ¿no? Son rojo y blanco. Tal vez esté muy difícil eso, banda. De todos modos, tengo que farmear estas cosas en dos coronas. Así que... Vamos a darle estas cosas en dos coronas. Hace rato lo estaba haciendo, men. Ya no quiero ser el mismo de siempre. Pa. Quiero farmearle así, conseguir cosas y mejorar de nivel. Mira, güey. Qué bonita Navidad. Esta es la primera Navidad para mí. Atropello un conejo. Bien. Nadie tuteó el borracho en la cena de Navidad. Atropello un conejo. Oigan, y el mia ruselmen. Acá está. Se mueve una velocidad enigmática, pa. Como lo puedes apreciar, hay una mina ahí en medio para chingándose una uvita. O tal vez sea un vato, no sé. Los dos güeyes de abajo están cortando madera para que se mueva. Y hay un güey arriba que creo que va manejando, ¿eh? Sí, porque mira, los dos de abajo cortan madera para echarle. El rey va tragando a Sikamote. Como un buen rey, banda, definitivamente. Y el vato de arriba va manejando. Y atrás hay como un pico. No sé por qué. Tal vez es lo que usan para atacar. Sí. Ok. Me parece una cosa muy bella. Sí, una gran unidad, banda. Me pregunto cómo atacan. Porque se supone que es un baño, pero luego se vuelve un, este... ¿Un qué? Una organización que lucha contra el secreto. O algo así, no me acuerdo. Una organización que lucha contra el suelo o algo así. Son los topos, banda. Son topos así de YouTube que comentan. Y este güey que... Y así, o sea, que no le saben al canal. Pues son topos. Son topos infiltrados, ¿así? A huevo, banda. Creo que ni vamos a ver cómo pega. ¿Tú puedes, papi? ¿Llega? Es que los puercos de allá atrás pegan como 45. ¡Ojo! Ah, ya vimos cómo ataca, men. Mete como que... Ay, perro. Como que avienta agua, ¿no? A ver, peón. Peón. Sí, güey. Como que saca un charco. A chingar el último. Este... Bueno, banda. No vimos cómo ataca. No, no era el último, güey. Ah, es que era contra el reloj. Pues me tardé un chingo, ¿eh? Relleno de huelga. Ahora sí, vamos a ver cómo ataca. Esta vez sin error, pa. Esta vez sí vamos a ver cómo ataca. Neta, te lo juro. Si no, que se muera Pedro. Ay, Pedro. Ya sé cuándo se habrá muerto, men. Pobrecito. Pobrecito. Estaba mongolito. No, no es cierto. A ver. Necesito que se funen ese perro. Y que me dé un chingo de dinero, men. El funaperros. Lo vendemos por un taco. A ver. Ahí está, pa. Y ponemos al coso este. A ver si hoy sí podemos ver cómo ataca. Yo confío en ti, padrino. Tú, 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 tú. Dale, mami. Los enemigos son débiles, ¿eh? Así que no tenemos miedo de que nos lo funen. Tenemos miedo de que el güey no llegue hoy. De eso sí tengo miedo, ¿eh? No me da miedo que se lo quiebren. Me da miedo que ese güey llegue mañana. Mi único terror es... Andrés patea a una cancan por creerse bien chingona. La volvieron a patear por creerse bien chingona. La siguen pateando. La patean. Ok. Si se la funan, pongo paredes. Si no, no. Uy. No se la funan, pa. Es infunable. Ahí se la... Fuego, fuego, fuego. Ok, ok. Ojo, ojo, ojo. Ojo, sacó agua. Saca petróleo. Y saca más petróleo. Ay, no sé qué pasó, men. Pero estos puercos como que se agacharon. Algo así por los chescos. No sé qué pasó. Como que se agacharon. Entonces parece el pico, men. Por alguna extraña razón, ese pico hace que salga agua del suelo. No sé. No sé por qué Monterrey no contrató esto antes. Cuando estaban bien jodidos de agua. En vez de que el wey balanceara nubes. Se acuerdan del vato de... Le voy a decir a la nube que llueva aquí. Y gato, a ver. Aquí va a llover a las 4. Ni Dios se atrevió a tanto, no. Aquí va a llover a esta hora, pa. Prepárense bien sus paraguas y las chingadas. Ojo. Sacamos agüita y... Sacamos más agüita. Ah, wey. Creo que no le dio a nadie. Quiero ver cómo reaccionan los gatos, pa. A ver, mira. Ok, como que los de abajo se explotan. Se cayó uno, wey. Y este wey salió volando, men. Mira, 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 mira. Estos wey se alocan, men. Este wey se cae. Este wey cae de cabeza. Y el único que queda bien es el wey que trae la manejación, pa. Está muy chico, wey. Está chico lo que se queda aquí. Queen, queen, queen. Y ya podemos ganar el nivel, porfa. Ahora lo que quiero es ver qué tal está en su segunda forma, men. En su forma así chida, creo. Fuego. Ahí está, ahí está. Queen. Lo que no entiendo es por qué ataca tan lejos, men. Ok, pero bueno. El chiste es que haga daño, ¿no? ¿Cuánto hará de daño, pa? Al chile no quiero saber porque se tarda un desgraciado en atacar, men. Entonces como que sí me da más o menos igual cuánto se tarda en atacar. Digo, ¿cuánto pega? Lo único que quiero es que ya acabemos. Ahí está. GG. 5,000. No sé si eso me da los... Eso no me dio los... Los estos... No me dio los contrarreloj, ¿eh? Me faltó uno. Necesito acordarme de eso, men, para no desperdiciar. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Y lo ponemos en su forma así, perrola. Guardián sub... De hecho debe de tener... Mutación, ¿no? Mutar. Dice sentinela subterránea. La forma tiene más poder de ataque. Y lo puedo hacer fácil, ¿eh? Nada más ocupo unas cuantas frutillas. Eso está barato, eso está barato. Ojalá, güey, que ahorita se mueva más recio. Lo único que quiero es que ahorita se mueva más recio el güey, ¿eh? Es todo lo que necesito para que te muevas más recio porque al chile ya me caíste gordo. Mira, pa, su base es un regalito. Ah, es para mí. ¿Es para mí eso? Necesito que vengan enemigos, pa, para poder poner a este pendeje o cosas así. Y que vayan al ataque. Mira, pa, está nevando. Ah, es semen. Digo, es este, ajá. En mi rancho me enaventaron así como que, mire, nieve. Yo siento que era jabón. No sé por qué. O algo parecido al jabón. Coca-Cola, Spum. Ojo. No manches, banda y el baño. Ok. Encontró algo. Ay, perro. Oigan, ¿por qué sale tanta ma... Oigan, está chingón, men. Salen todas las máquinas que son súper raros, ¿no? A ver. Mira, 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 mira. Sí, güey, salen las máquinas que son súper raras, men. Oye, pues está perrón, pero el güey sí se sigue tardando siete días en llegar, ¿eh? Ahora bien. ¿Eso servirá? No tengo ni idea, pero, mira, sí se sigue tardando siete días en llegar, güey. No sé por qué me sorprendo. La neta, los del Iron Legion se tardan siete... Ojo, ahí se lo van a chingar. Sigue vivo el güey. También no se aguantó dos golpes. Este, fuego. Los del Iron Legion siempre se tardan 47 días en llegar. Es una realidad. También el Bison era para zombies, ¿no? Ya tengo bastantías cosas para zombies. Si se fueran esos, please. Es que míralo. Ahí va buscando tesoros. Encontra a todos sus pibes, men. Está bonito, men. Está bonito. Me parece muy chingón cómo se ve su ataque y así. Pero no me gusta que sea tan lento el cabrón, ¿eh? No me gusta que sea tan lento, ¿eh? Es lentísimo, pa. Aunque contra zombies, pues... Para que se quede atrás por si se hunden y así. No me desagrada tanto, ¿eh? Lo que no me gusta es que sea tan lento, pero... Es un Iron Legion, güey. Esos güey son así. Todos, ¿eh? Todos, pa. Todos son lentos como la chingada. Todos y cada uno. Les vale madre todo, pa. Esos güeyes llegan dos días después y así. Les vale madre viejo. Les vale madre la vieja. Fium, 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 fium. Fuego. Ok, no. No mames, ahí no saco el contrarreloj ni de pedo. Pero me dio un tique raro, ¿eh? Pero ahí no saco el contrarreloj ni de pedo. Recibido el tique de plata. Recibido el tirador. Otro tirador. Gracias. Muchas gracias, chaval. Ay, no, no, no. Andaba ahí, chacho. No sé si esa cosa es buena o no, güey. Pero mira. La tengo. Lo malo es que me gasté toda la XP y tenía mejorado mejor... Pensado mejorar al Bison. Entonces, así se valió madre, pa. Jeje. Ay, no, 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 no. Uh, valió madre. El Bison chingó a su madre otro rato.